Saludos para todos. Bienvenidos, tenemos Mole, Tour, Zaguito, Doctor, Inmortal, hoy Nigeria, Nigeria para el Doctor. Hoy habrá cancha sintética, un terreno que suele ser bastante incómodo para desarrollar juego por debajo, para que la pelota circule con mayor categoría. Eso sí, son pelotas rápidas, es un balón que suele ser escurridizo, pica muy alto el esférico en este tipo de terrenos, más allá de que es última generación, sabemos que las condiciones y todo lo que se maneja. Muchas gracias mi Cristian, existe una grandísima expectativa de lo que nos pueden regalar y ofrecer estos jugadores. Un partido que fomenta y fomentará grandísimas emociones. ¡Gracias! 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 Ruge la multitud al ponerse el balón en juego, gran ambiente y mucha expectación. A ver, Doctor García, dígame, ¿a qué jugador va a seguir en particular? Es un jugador, señor Martinoli, con una grandísima presencia física, así que espero que haga diferencia muy notoria a la hora de rechazar centros, especialmente por alto. De hecho, espero que su presencia logre reforzar la defensa en general, porque será muy interesante ver cómo esto repercute en el partido de hoy. Sí, difícil superarlo, va a buscar montar todo un espectáculo, estoy seguro. Y va para adelante. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. ¡Busca su delantero! ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! Atención que atacan por el sector de la izquierda. Y ahora pasa del ataque. Luego recupera la pelota en esta zona de la cancha. ¡Gracias! Saque lateral, la defensa tiene que seguir apretando. ¡Y va para adelante! ¡Verterame! Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡Y ahí termina todo! ¡Gallardo! Pase cruzado de Gallardo. Muchos futbolistas dentro del área y aún así no supieron aprovechar la oportunidad. Este Juan Medina. A la mitad del primer tiempo seguimos con empate a cero goles. ¡Magnífico despeje del portero! ¡Verterame! ¡Ha pitado falta! Primero dejó correr y luego dijo Manuel. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Se animó a pegarle! ¡Gol! 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 ¡No dijimos, doctor! ¡Ya hay que jugar! ¡Era la figura de Quilmo! ¡Era el hombre a seguir! ¡Ahí está! ¡Él tiene que empezar a modificar la situación! ¡Estamos con el Marito! Con AT&T tu conexión está más viva que nunca vive la emoción del fútbol en esta transmisión en vivo con la red más confiable de AT&T. Llegaron hasta las narices. Y luego se festejó como de viejito. ¿No era como el de Saje? No que festejaba como Saje. No, no. Y también, no, 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 pero sí. Tirando ahí el bojón y demás. ¡Ni una cosa! ¡Ve usted la jugada! ¡Está bien, eh! ¡Es un golazo magistral! ¡Y le hicieron el primer gol del partido! La clase que tiene este jugador es impresionante como le pega la pelota. Un gran lanzamiento y un grandísimo gol. Si le dan oportunidad desde esta distancia, siempre atacaba vacunante. ¡La intenta clavar desde ahí! ¡No intenta por este puesto! ¡Qué buena visión! ¡Es un grandísimo pase elevado! ¡No intenta por este puesto! 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 ¡Canales! Así que el único gol del partido marcó la diferencia. ¡1 a 0 el marcador! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¡Eso es un golazo de primera bala! ¡Gallardo! ¡Gallardo! Luego recupera la pelota en esta zona de la cacho. ¡Recibe el balón! ¡Seresta la buena! ¡Canales! ¡Canales! ¡La recupera! ¡Intentó que pasará la buena esa jugada y casi le sale! ¡Ya se ha jugado media hora! ¡La gran habilidad favorece la posición de la pelota! ¡Cometió falta! ¡El árbitro concedió tiro libre! ¡Piden penal y no lo dan! ¡Piden penal y no lo dan! ¡El árbitro le deja claro que a la próxima se va! ¡No hay más! ¡Más le vale cambiar sus maneras o el árbitro pronto, muy pronto! ¡Y prueba de nuevo! ¡Otro impacto! ¡Sí! Ha estado generando muchas oportunidades de gol, lo que presagia sin lugar a dudas, algo bueno en su favor. Se apresura para alejar el balón. ¡No hay más! ¡Piden colorful! ¡No hay más! No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. Gallardo. Aprovecha el espacio abierto. Gallardo. Pase al medio. Arriba de puntos el guardameta. Acá el doctor este es como usted. Se entiende bien con ese muchacho. Vamos a ver qué hace. Va hacia el extremo izquierdo. Qué bien la paró. Centro. No la pudo agarrar pero el defensa sacó las popas del fuego. Tiene un largo trazo hacia adelante. Verterame. Qué buena bola la han colocado. En otra del vuelco. Qué bien la vio. Qué buena barriga. En una zona muy peligrosa pero metió la pierna limpiamente. Acaba el primer tiempo. Ha pasado el partido por antiguos equipos con su gente en salud y fue fuerte. Ha desplegado un fútbol maravilloso, ofensivo, directo y van por delante en el marcador. Lo que es seguro es que esto les va a gustar a sus profesionales. Monterrey ya estableció la ventaja mínima. Un encuentro del que se podría decir por el marcador que hasta ahora todo va bien. Ya estamos en marcha en la segunda mitad. Monterrey está haciendo bien las cosas y creo que el equipo puede meter al acelerador y aumentar su ventaja. No hace falta un gran esfuerzo pero convendría intentar irse más arriba en el marcador sin descuidar por supuesto el trabajo defensivo. Estefán Merida. Una muy buena demostración de pases cortos. Busca colarla. Cuidado que esta es muy buena. Ahí está la población. No podemos terminar. Demostra una gran concentración para identificar el fallo en la defensa e intentar capitalizarlo. Estefán Merida. La patea hacia adelante. Milagrosamente le llega directo al balón. Pasa el espacio por arriba de todos. Ese balón cae justo en el centro. Que lo que chazaron la pelota. Busca su delantero. Que bien la paró. Recibe el pase en el área. El peligro es inminente. Ha dado el disparo. Esa es la situación que hay ahora. Por nada estaríamos hablando de una grandísima notación. Gracias. 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 Y va para adelante. Intenta alejarla de la zona de peligro. Se emplea a fondo en el costado. La entrega. Oliver Torres. Oliver Torres. La juega hacia el extremo. Tiene la bola. Atención al disparo. Gol. Fútbol en tus manos. Tercer apareció. Raspando una pelota ultra mega venenosa. Que va con violencia el primer palo. Que amarra el guardameta automáticamente. Y que hace que pueda tocarla. Friccionar el esférico. Y mandarla al fondo. Me da la impresión de que la defensiva del equipo está muy adentro. Está muy adentro. Y luego abandona. Nadie más. Terrible. Terrible la marca del equipo. Terrorífico. Reacción inmediata. Prácticamente inmediata. Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par. Una jugada muy inteligente. Muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final. El equipo estiró la diferencia a dos goles. El partido ya cambió muchísimo. Y no hay la menor duda de quién está al mando de las acciones. Gallardo. Un pase fuerte hacia adelante. Intenta filtrar. Qué gran juego de piernas. Gallardo. La arrebató muy bien. Verterame. Zapara. Mira nada más. Y ojo que es un verdadero festival. ¡Vamos! Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Una larga posición de la pelota que no fue a ningún lado. Y la ganan de vuelta. Pelota a la derecha. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Despejó un balón peligroso. La maneja en largo. Aquí no hay contacto suficiente, dice el árbitro. Largo balón. Interesantísima jugada. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Lanza el balón al centro. Esto termina en gol seguro. Tiene el chance clarísimo. Este es un gran ejemplo de una excelente defensa. Canales. Intencionado o no, hay tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Y ahora pasa del ataque. ¡Claro en centro! La recupera. Verterame. Luego recupera la pelota en esta zona en la cancha. Se le tiró como luchador. Eso es tiro libre. Esa era de amarilla. Pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. Pero el árbitro interpretó el sentido de la ac Mama在a Monálon. La humana es la Excellentilo. Pero la falta no merecía tarjeta. La humana es suerte latså. Era una gran状ía en México. Impresionante la grada, se pone de pie con ese desborde Oliver Torres La gran habilidad favorece la posición de la pelota Llega al centro, la bola que pasa dramáticamente Interceptó el pase Oliver Torres Este Juan Medina Un pase fuerte hacia adelante Último recurso defensivo, pero con eso basta No recibir gol es un ingrediente importante en la receta de un buen partido Y la alegría de la victoria hay que sumarle el cerrojazo que consiguieron darle a su portero Gracias por ver el video